¿Qué es las restricciones impuestas por el Código de Policía a la tenencia y movilidad de algunas razas de perros son excesivas, pero particularmente han estado mal orientadas y han sido mal implementadas. Son excesivas porque criminalizan a animales por el solo hecho de pertenecer a ciertas razas. El comportamiento de los perros depende fundamentalmente del trato que reciben. De hecho, un caso de agresión de un perro debe alertar principalmente sobre un entorno muy posiblemente violento. Han estado mal orientadas porque lo que debería reglamentarse son las condiciones de tenencia para la protección de los perros y por supuesto de la seguridad pública, castación y esterilización obligatoria, prohibición del comercio, del comiso inmediato en casos de mala tenencia y restricciones exigencias para ejercer la tenencia y propiedad y mal implementadas porque, primero, lo que han desatado es una persecución a propietarios responsables cuando los focos de violencia que hacen uso y abuso de estos perros están en otras partes, así como los de ilegalidad, concretamente la crianza y el comercio. Y segundo, porque la ley impone una serie de condiciones que los ciudadanos no tienen cómo cumplir actualmente porque no existe la institucionalidad y en cambio omiten condiciones que sí deberían ser obligatorias como la castración y la esterilización. Bueno, las consecuencias que ha producido la entrada en vigencia de este código son el reflejo de una mala norma, mal socializada y mal implementada por una parte y por otra de gente irresponsable que opta por el camino fácil y cruel a abandonar o que en medio de su ignorancia y maldad opta por la violencia, matar. Por supuesto, desinformada por un ambiente de criminalización al que muchos medios de comunicación han contribuido.